Bueno, acá estamos. Estamos en una piscina y vamos a mostrarles cómo empezamos a nadar. Vamos a enseñarles cómo empezar a nadar. Aquí está el agua. Puedo tocar el piso, ¿verdad? Vamos a ir aquí. Vamos a enseñar a los chicos. Vamos a nadar, moviendo los pies y las manos como una rabita. Así. Así que vamos a mover tus pies y tus manos como un frío. Y luego, vamos a practicar eso. Y cuando llegas a eso, vamos a empezar a mover hacia el... ¿Qué es esta área? Esta es la llave y no la... No, esta es la parte profunda. La parte profunda, vamos a mover hacia la parte profunda. ¿Puedo tenerlo? No. No, estoy usando. No, estoy usando. No, estoy usando. Estoy haciendo un video, ¿puedo? Estoy usando. Ok, dame el azul. Fiona, ¿puedo dame el azul, por favor? Muy bien, entonces vamos a hacer así. Y vamos a mover así. Y moviendo tus brazos y tus pies. Voy a enseñarles aquí, así. Fiona, ¿puedo pasarme el azul, por favor? La piscina. Así que vamos a hacerlo. ¿Puedo hacerlo, Lu? ¿Puedo enseñarles cómo hacerlo? No, no, no. Oh, Dios mío. ¿Lo podés hacer un minutito en frente a la cámara? Así la gente lo ve. Si tienes uno de estos, lo vas a tomar. Lo vas a tomar. Si tienes una de estas, algo así que flote los pibes. O puede ser un fidero. Vamos a agarrar así. Y los nenes se van a agarrar acá y van a hacer así. Y van a hacer que hagan... You can kick from one side to the next. And that's it. And the most important thing is do not panic. Lo más importante es no paniquearte. Cuando, si te llega el agua, te tiras así y flotas. Si ves esto, mirá, yo puedo flotar. Y moves las manitos para arriba y para abajo, flotando como un pececito. Espero que les haya servido. Si saben nadar, si no saben nadar, empiecen mañana. Practicar esto en una pileta donde haya gente. No lo hagan cuando están solos. If you want to do this, do it when there's people around. Don't do it in a lake when you're alone. And share it with somebody. It's really important to teach our kids to swim. Thank you. Bye.